Estamos aquí en la intersección de Colón, Italia, frente a la Plaza San Martín, frente a la Parroquia San José, acá, concretamente ubicados donde está el monumento a nuestros héroes de Malvinas y se está llevando a cabo la campaña de las trincheras a los comedores como se hace todos los años. En esta oportunidad, en este 2018, en este sábado 6 de octubre, bueno, vemos que ya se ha hecho una interesante colecta. Vamos a charlar con las diferentes personas que están trabajando en este lugar, también tomándose un matecito para distender. Bueno, se presenta, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre? Silvia Meotti. Bueno, ¿a quién representa? A la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján de Río Tercero. Bárbaro. Bueno, una jornada donde solo acompañado, muy linda la jornada, para poder trabajar en esta colecta, ¿no?, que es tan beneficiosa para los comedores, ¿no? Sí, realmente el día ayudado, la gente también, porque están colaborando muchísimo, los chicos están muy bien organizados realmente, así que yo creo que va a ser todo un éxito como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Señora, ¿se quiere presentar su nombre? Pura. ¿Cómo se llama? Pura. Pura, ¿de dónde? De la Iglesia Biblia Abierta. De la Iglesia Biblia Abierta. Sí. Bueno, acá también trabajando para esta colecta es de tempranitos, de las 9. Sí, señora. Bueno, y la gente se va llegando. Sí, estamos muy agradecidos porque la gente colabora mucho, y para los niños es bueno trabajar para ellos. Yo me siento feliz y le agradecemos a todo el pueblo que colabora, y que Dios los venía a cada uno. Qué bueno, acá vemos algunos de los productos que han traído, que se va juntando en esta mañana del sábado. Ya el trabajo está totalmente como aprendido de tantos años que vienen haciendo esta campaña de las trincheras a los comedores. Bueno, acá le vamos a preguntar también a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Un año más aquí trabajando. Un año más trabajando, sí. Bueno, esta campaña que recibe la respuesta de la gente de manera positiva, ¿no? Sí, tenemos hasta ahora una excelente respuesta de la gente, y estamos, bueno, en plena tarea hoy a mitad de mañana, así que muy contentos, muy conformes. ¿Se va llegando la gente, aparte de todo el recorrido que se hace con los distintos grupos en los distintos sectores de la ciudad? Está viniendo mucha gente acá a la plaza, así que estamos muy contentos. Y como todos los años, con la notebook para ir haciendo el inventario. Vamos llevando el inventario y, bueno, ya seleccionando la mercadería para que las distintas instituciones, al finalizar la tarea, ya se lleven las cosas a su destino. ¿Los comedores beneficiados, recórdame? Está el comedor de la Iglesia Biblia Abierta, está Cáritas, y está la Asociación Virgen de Luján de Río Terce. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a los chicos de Lemurga que han venido, nos han alejado de la mañana, y han hecho una colecta bárbara de cosas y de dinero en efectivo, así que muy contentos con los chicos. Claro, porque también el dinero en efectivo permite comprar mercaderías o carnes, pescados, pollo. Acámos en orden de compra en los negocios para que la gente retire lo que necesite. Qué bueno. Andrea, vos no querés hablar nada, dijiste ya. Recién llegás. Recién llegás. Recién llegás. Para la cámara, para la foto, Andrea. Nada más, sabía que venía la prensa, por eso ya que... Por eso te sentaste acá. No, bueno, gracias Andrea, también representando a la gente del centro, ¿no? Por supuesto, toda la historia familiar que tienen ustedes, y que esto puede demostrar el cariño de ustedes hacia la gente y de la gente hacia ustedes, ¿no? Y no solamente eso, sino que tenemos que seguir las órdenes de Ucha. Ucha se quedó en casa y dijo, te vas a la plaza. Así que si todos la conocen, saben que acá estoy en la plaza cumpliendo las directivas de la señora. Menos mal que te filmamos para que se quede tranquila que estás acá. Estoy acá, mamita. Le mandamos un saludo a Ucha, entonces. Bueno, acá representante de Cáritas, de la iglesia, vamos, interrumpimos la conversación y, bueno, una jornada más para poder colaborar con los comedores que de verdad funciona y decimos cuánto que significa para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo le va, Norma? Hola, buenos días, Silvana. Bueno, sí, realmente esta campaña, yo digo, es una bendición de los chicos de Malvinas y de Dios de poder hacer esto porque uno es una vez al año y tenés una integración de mercaderías que realmente te ayuda prácticamente para todo el año. No, 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 a lo mejor no todo el año, pero lo más importante. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder compartir con todos ellos esto y de seguir, bueno, nosotros, como se ven en el comedor de Cáritas, de la Casa de la Trinidad, no estamos siguiendo con el comedor porque había muy pocos niños y entonces, bueno, el Padre Ángel decidió que había familias que realmente tenían mucha necesidad. Entonces estamos dando bolsones por intermedio del asistente social a las familias más necesitadas. Y se van cambiando, hay meses que hay una y hay meses que hay otra, pero, bueno, a los que realmente más necesitan. Bueno, pero cumple esa función de poder colaborar sin el comedor, pero asistiendo con los alimentos. Es realmente dándole a la familia que menos tiene, que no tiene a veces para comer. Entonces es una ayuda que uno le va dando. ¿Qué significa? Norma, recuérdeme cómo trabajan desde Cáritas coordinadamente con los asistentes sociales, ¿cuáles son los asistentes o cómo es? Bueno, nosotros vamos, el asistente social nos dio una lista y entonces cuando vemos que hay alguien que nos parece que está mejor o que vemos otro de afuera que necesita que nos pide, entonces vamos, hablamos con ellos, les llevamos la lista y ellos visitan a la gente y realmente nos pasan las que más necesidades tienen. Perfecto, ¿con qué periodicidad se entregan los bolsones, Norma? Una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes, nosotros le entregamos el bolson y ya le damos la fecha del próximo bolson, el próximo mes es la fecha que tienen que ir a retirar el bolson. Bárbaro, si hay personas, familias que dicen, bueno, a mí me resultaría útil poder contar con estos bolsones, ¿se llegan a hablar con los miembros de Cáritas? ¿Cómo es? Sí, con nosotros, pero realmente las asistentes sociales son las que después van a definir si lo necesitan o no. No tenemos problema nosotros en recibir el pedido, pero tenemos que pasarlos a la asistente. Se traslada al asistente social. Exactamente. Los asistentes sociales son los de la municipalidad. De la municipalidad. Es como para no repetir, también se da a los que van al hospital, por supuesto, es como para no repetir la ayuda, porque a veces algunos tienen ayuda de otro tipo y entonces es para realmente los que más necesitan. Para que se cumpla la justicia social, como se llama. Exactamente, sí. Bueno, Norma, muy amable. Y acá el reverendo Hugo Romero, ¿cómo le va, Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acompañando también aquí presente, que siempre que hablamos decimos, son muchos meses donde es un gran alivio para la iglesia, para el comedor por amor, porque por ahí hoy en día también que se han incrementado los costos, de todos los alimentos, entonces esta campaña es sin lugar a dudas que va a ayudar. Sí, sin dudas. Es el sexto año consecutivo de esta campaña preciosa. Agradecido a Dios en primer lugar por el hermoso día que nos ha regalado y por la gente que año tras año se suma a colaborar con nuestros comedores. Bueno, y a nosotros nos viene súper bien, porque no estamos cortando la tarea en el verano y creemos que este verano tampoco lo vamos a cortar. Tenemos a veces más de 40 chicos asistiendo y unas 11, 12, hasta 13 adultos, así que esta campaña nos viene súper bien, así que queremos agradecerle a toda esta gente que hace esta movida. Bueno, le agradecemos a toda la gente que se va llegando entonces, Hugo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Se va trabajando de manera coordinada, qué lindo que es eso. Eso ya está aceitado, así que cada uno es como que ya tiene su puesto. Ya sabe. Sí, sí, sí. Incluso la gente que está recorriendo el pueblo también ya conoce la tarea, así que se nos hace todo más fácil año tras año. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, acá seguimos viendo toda la gente entonces, trabajando las banderas. Acá la gente de la municipalidad. Sí, mira, ¿qué tal? Ahí siguen trabajando. Bueno, muy lindo todo. Cómo se va desarrollando todo esto. Aquí en Plaza San Martín, la campaña de las trincheras, a los comedores, el flujo permanente de gente. Recién nos comentaban que también los chicos de la Murga le han dado un tono distintivo a la misma, con su alegría, con su música. Y vamos a cerrar entonces esta nota con esta imagen tan pero tan linda que es el monumento a nuestros héroes de Malvinas y con nuestras banderas.